¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Ahora ya puedo grabar con directamente la sola pantalla Pero el problema es que como pueden ver toca con Mario Así que bueno, perdimos a Luigi Pero ahora se puede ver mejor Y ya no hay camarógrafo troll Así que bueno, que la disfruten Ay, sé que dejé un poquito abandonado el canal Pero fue casi una semana, no es que haya sido mucho tiempo ¡No te...! Ok, apenas comienzo y ya morí Error por mi parte Debí practicar más este nivel Pero bueno, es que aún no estoy enseñando estos controles Ya que al menos en mi consola es completamente lo opuesto B está a la izquierda y a la derecha Aquí está inverso Y a veces un dobe para saltar Pero bueno, me acostumbraré Vamos Ya estoy un poquito más acostumbrado Porque antes sí era... Era un montón de fails Que ya después de tanto fail A uno le da aburrimiento Así Así Pero no te mueras Ah bueno A ver, así también se... ¡No te mueras! Ni siquiera hemos... He podido pasar el primer nivel Digo el cuarto No importa Vamos Sobrevive Vamos Esto es como una Nesmini Creo Aunque Sí porque... Bueno Se me fue lo que iba a decir Pero bueno ¡Ah! Se fue la vida Vamos Pásate este nivel Ok, ahí voy Adiós tú Ok, la agarré Me quedé callado Porque quería concentrarme Concentrarme Claro que sí Así se dice concentrar Vamos Aquí fue el fail Del video pasado Ahora sí Ya no lo cometo Usemos el caparazón Listo Adiós Adiós Y... Ganamos Vaya Todas las cartas que tengo Son opuestas Pero de todas formas Me dan la vida Así que no importa Continuamos Vuela Vuela Ay, por favor Avanza Ahí voy Flor de fuego Cielo 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 Dije cielo Dije cielo Vámonos Empecé con mucho fail Pero como que ya me estoy recuperando ¿Cómo? A una vida Bien Con once vidas no voy mal No voy para nada mal Pero las monedas del cielo No las voy a poder recoger No importa A ver Dijo el ciego A oír Dijo el sordo Hablar Dijo el mudo Y hacer lindo Dijo el ciego Algo que nunca se va a poder lograr Wii Ok, vamos Y nivel número cinco Está oficialmente Completado Pan Continuamos Fuera tú Ah, qué puntería Esa puntería no se la ve ni A un franco tirado Ya volvemos con los fails Volvemos Pero bueno Eso es lo que hace interesante esta serie Al menos para ustedes Este tipo de serie No te me mueras Ok, ahora sí no tuve puntería Me, lo mato así No te mueras Ok Ahí voy Y aquí otra vida escondida Que es esta Ahí vamos Recogiendo monedas Listo Se acabaron En el otro también hay una moneda Pero solo es una Y hay demasiado en juego Un error Y me muero Por solo una moneda Así que no vale la pena Que me caigo Listo Aquí está esto Esto Uy Ay Dios Menos mal estaba eso Y nivel 6 Completado Esto es chévere Esto es como Bueno ya están viendo Al azar Ok no Ok no Bueno al menos logramos Un hongo Así que no es que sea tan malo Vamos a la casa Déjame ir Una flor No está nada mal Y continuamos Ahora enfrentar al hermano martillo No No me dieron la flor A veces ahí aparece un power up Si está chiquito Pues Un hongo Y si estás Bueno si está grande O con algún poder Te dan una flor de fuego No es nada malo Pero continuamos Es terrible Creo que le dice El rey se transformó Por favor Toma la magia Y regresa Más o menos Más o menos lo que hice Yo traduciendo A lo malo Pero traducí un poquito A menos para que tengan la idea Ay no me ha dado Porque no ha querido Ahí voy Uy que hice Como te atreves Ok vamos No te mueras No te mueras Dije Y entramos al tubo Hola Jefe del mundo 1 Que eres bastante fácil De derrotar Y Mundo 1 Completado Y adiós Dije adiós Adiós Dije Toca esperar Listo Aquí está la princesa Me manda una carta Con una P Voladora Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Que le den like Y nada Hasta el próximo video Adiós Dije adiós